Yo, Black Killer Yo mismo yé, Black Killer El nuevo dios del trap El artista legendario A correr los Lakers Voy pa' arriba como cohetes A correr los Lakers Metiendo cabras como Petete A correr los Lakers Voy pa' arriba como cohetes A correr los Lakers Metiendo cabras como Petete A correr los Lakers A correr los Lakers A correr los leikers, siempre pa'lante, nunca pa' atrás La tiro de tres y la bajo a Don Quia Muchos que me quieren, tú pa' que no me quieren ver Llegar de este ma' voy a cambiar pa' no fracasar Le meto a la jeva y la pongo a gritar duro Hasta que le queden agua, a usted de los machos le toca mamá Como le bro la bajo a Don Quia, me tiran a tapar Y no me pueden tapar Este challenge yo lo voy a ganar Echa el tierra a la puerta, que nadie va a entrar El F.I.L. asesino, una bomba que ve flotar Me agarran para que yo no suba y a su paralel Entro a patar, parece que cupido del envidia Los vino a flecha de envidia, que no me dejan de envidia Dijeron que nunca iba a llegar Y su saliva en la cara le va a llegar La rrrr, la rrrr, la rrrr, la rrrr, la rrrr, la rrrr. All right, good luck! ¡Gracias!